igual a este por la retención que nos han dicho que es el 20%. Bueno, podríamos estar tentados de poner el porcentaje de retención en este sitio. De hecho funcionaría, van a ser la retención del 20%, de esa cantidad van a ser 420 euros. Sin embargo, eso no es lo correcto, al menos no es lo elegante en la retención de una hoja. Lo ideal es tener posicionados en celdas todas las cantidades que formen parte de la hoja de cálculo. Yo por aquí no tendría mayor problema en ahora restar esto menos la retención y me seguiría siendo correcto. Sin embargo, en muchas ocasiones en Excel nos van a pedir o vamos a preguntar nosotros mismos qué pasaría si en lugar del 20% fuera el 22% o fuera el 18% o lo han subido. Entonces, en este caso tendríamos que irnos ya a alterar una de las fórmulas que nosotros hemos creado. Tenemos que irnos a el contenido de esta celda y este contenido modificarlo por el 18%, por ejemplo. Bien, lógicamente esto no solamente queda poco claro, que además al imprimir esta hoja de cálculo no se ve explícitamente cuál es el porcentaje de la retención que está aplicando, etc. Entonces, en resumen de cuenta, lo recomendable aquí es siempre que todos los datos estén en la hoja. Es decir, que el 20% está aquí y nosotros hagamos uso de ese 20% en esta fórmula. Digamos que esto es el H11 multiplicado por esta cantidad. Y entonces tenemos el 420,6% pero ahora en el momento que nosotros cambiemos el 20% por un 18 intro, lógicamente va a cuadrarnos otra vez toda la hoja de cálculo y todos los datos más importantes van a estar a la vista.